Música Bienvenidos al Archivo Municipal de La Rotava, que es el lugar en el que nos encontramos, lo que cariñosamente también llamamos como el lugar donde habita la memoria, porque en este espacio se conservan una infinidad de documentos de distintas índoles, desde fotografías, documentos gráficos, audiovisuales, vinculados con la historia del municipio de La Rotava. Hoy nos encontramos aquí para presentar la memoria anual del año 2022, donde damos cuenta de todas las actividades que se desarrollaron en este espacio y también aprovechamos la oportunidad para contarles qué es este espacio que estamos aquí, qué es lo que se hace y cuáles son los documentos que alberga este Archivo Municipal. Para los que nos estén viendo, nos estén escuchando y nos ubiquen en el Archivo Municipal de La Rotava, se encuentra en el Conjunto Histórico, en la calle San Sebastián número 1, esta es la sede principal del Archivo, nosotros tenemos otro espacio también, un depósito auxiliar, porque toda la documentación no puede estar en este espacio, que se encuentra en el edificio de usos múltiples de La Torrita, pero que en esta sede principal es donde se hace prácticamente el 100% de la labor del Archivo. Para que se hagan una idea de la importancia de este espacio, voy a decir algunos datos en cuanto a cantidad de documentos, porque yo creo que las cifras ya hablan por sí solas. A día de hoy, el Archivo Municipal cuenta con 2.541 metros lineales de documentos, esto significa que justo aquí detrás nosotros tenemos unos compactos, en esos compactos hay cajas con documentos, si ponemos en fila todas esas cajas de documentos, llegamos casi a dos kilómetros y medio de documentación. Hablamos de casi 18.473 unidades de instalación. El documento más antiguo que tiene el Archivo viene ya del siglo XV, para que se hagan también una idea de la importancia histórica y documental que tiene este espacio, y de que el municipio tenga espacios como este, pero es verdad que la mayor parte de la colección abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad, hasta 2023. En el año 2022, el Fondo Documental se amplió hasta 132 nuevas cajas de documentos, estamos hablando en torno a 3.617 documentos. Si hablamos de esos metros lineales de cajas agrupadas, estaríamos hablando de 28 metros lineales de cajas de documentos, que se amplió a lo largo del año 2022. Y los documentos que alberga este archivo son muy variados. Aquí justo delante de la mesa, el personal del archivo ha sacado algunos de ellos, vinculados al año 1922, para hacer como una pequeña memoria de 100 años atrás. Como ven, hay fondos de fotografía, aquí hay algunos delante, fotografías antiguas. Estamos hablando que el archivo tiene a día de hoy 79.102 fotografías en su fondo documental, que están perfectamente catalogadas, guardadas y custodiadas. La mayoría son del último cuarto del siglo XX hasta la actualidad, pero también tenemos muchas fotografías antiguas que hacen también que muchas personas de distintos lugares del archipiélago, incluso de la península, pues hagan consultas porque al final las fotografías también dan muchísima información histórica del lugar. Hay otro tipo de documentos también, como pueden ver aquí delante, que alberga este archivo, como son los carteles y los programas y folletos de, por ejemplo, las distintas festividades que se hacían durante el año en el municipio. Un ejemplo en la cuantía de carteles, hay a día de hoy 6.619 carteles. Tenemos 2.663 programas y folletos, programas de las fiestas de la Rotava, de carnavales, etcétera, etcétera, que también albergan una información desde el punto de vista festivo y cultural muy importante del municipio. Hay también documentos audiovisuales. Tenemos 2.236 unidades. Estos documentos audiovisuales son desde cintas, de cassette, VHS, DVD, diapositivas, CDs, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que empezamos a trabajar hace dos años, y digo que es muy importante porque somos el único archivo municipal de Canarias que da ese servicio y es que también recogemos documentos de grabaciones orales, entrevistas que sean orales, desde entrevistas, por ejemplo, en la radio o entrevistas que hagamos a algún familiar o investigadores para hacer rescate tecnográfico. Pues este archivo, el archivo municipal de la Rotava, es el único de toda Canarias que recoge ese tipo de documentación también, la conserva, la guarda. Si están grabadas en, a lo mejor, dispositivos que están descatalogados, pues la transformamos a unidades que se puedan reproducir a día de hoy. Y ya estamos recibiendo también muchos trabajos de muchos investigadores del archipiélago que están cediendo ese material para luego compartirlo con cualquier persona que esté interesada en hacerlo. A lo largo del año 2022, este espacio también recibe numerosas consultas y préstamos de vecinos en general, de investigadores, que quieren hacer uso de estos documentos que les comentaba. Para hablar con exactitud, pues a lo largo del 2022 se hicieron 699 solicitudes de distintas temáticas, pues desde temas urbanísticos, económicos, vinculados a la población, aspectos culturales, etcétera, etcétera. De las 699 solicitudes, el 68% fue para temas administrativos y el 32% son de carácter histórico. Estas consultas que hicieron las distintas personas que se acercaron a este archivo, el 65% fue por vía electrónica, el 19% se hicieron por vía telefónica, el 14% fue presencial y el 2% a través de las redes sociales. El archivo municipal tiene también una serie de redes que luego les comentaré para acercar todos estos servicios a la ciudadanía. Y a lo largo del 2022 sí nos gustaría destacar el aumento importante que se hizo no solo de investigadores o de los vecinos y vecinas, sino también de muchísimas personas de la península e incluso de Hispanoamérica que solicitan los servicios de este archivo. Yo creo que eso es un símbolo y una forma de ver también lo bien posicionado que está el archivo municipal a nivel incluso nacional. Entre las funciones que hace este archivo no solo está la conservación de los documentos, como les decía, los documentos que llegan aquí se catalogan, se digitalizan muchos de ellos para que se protejan, se conservan en unas condiciones de temperatura y humedad que son las apropiadas y se distribuyen en estos compactos que tenemos aquí detrás para que cualquier persona que luego venga a pedir la información, como ya está en catalogado, sea muy fácil de consultar. También hacemos una labor muy importante de divulgación porque queremos que la ciudadanía aproveche este recurso que es municipal. Aquí tenemos a cuatro personas trabajando durante todo el año para darle servicio a los ciudadanos que no solo aprovechen este espacio para consultar, sino también para hacer donaciones. Si en casa tenemos a lo mejor documentos que consideramos que pueden tener un valor importante desde el punto de vista histórico, cultural o de interés general que aprovechen este recurso que pueden venir a donar esos documentos. Las donaciones pueden ser simplemente para que el archivo guarde una copia y así nos aseguramos que ese documento no se pierda o también lo podemos donar para que se guarde y se pueda compartir con cualquier persona que le pueda interesar. Es una labor muy importante y en ese sentido queremos pedir la colaboración de la ciudadanía para que se anime a donar esa documentación que ya hemos recibido algunas donaciones cada año y nos hemos llevado sorpresas con documentos que son muy valiosos desde el punto de vista histórico. También hacemos diferentes exposiciones a lo largo del año para acercar a la ciudadanía y dar a conocer estos trabajos. Por ejemplo, el año pasado se hicieron dos exposiciones, una vinculada a la educación en La Rotava. Justo aquí detrás podemos ver algunos ejemplos del contenido de esa exposición donde se hablaba de la educación en el municipio desde el siglo XIX hasta los años 70 y otra exposición sobre La Rotava en fiestas donde se dio a conocer un poco la colección de programas de las fiestas que tiene el archivo municipal a lo largo de la historia. También hicimos un curso en el mes de diciembre de Photobook para dar un poco a conocer el fondo fotográfico que tiene el archivo histórico donde también participaron muchísimas personas. Era la segunda vez que lo hacíamos porque había tenido muy buena aceptación y es una forma también de que la gente conozca eso, el fondo fotográfico que tiene el archivo. Recibimos también muchísimas visitas de escolares. Animamos también a los que nos estén escuchando que se animen a acercarse aquí. No solo pueden ser visitas de escolares sino también visitas individuales o en grupos a la ciudadanía en general. Pues aquí el personal del archivo le hace una visita. Pueden conocer una especie de museo que tenemos aquí alrededor donde se ven distintos dispositivos que han facilitado el trabajo de los archiveros a lo largo de la historia y que se van a llevar una experiencia muy, muy agradable. Y bueno, yo sin más, pues aprovechar a todas las personas que nos estén escuchando a reiterar esa invitación a venir a conocer este espacio, hacer uso de él, no solo a través de las donaciones sino las consultas también de documentos y simplemente también si quieren venir a visitarlo porque la verdad que se van a llevar una sorpresa muy grata. El archivo tiene redes sociales, tiene Facebook, tiene un canal de YouTube donde se hacen una serie de vídeos también para visualizar ese fondo documental y tenemos un blog que se llama archivorotava.es que fue el primer blog que se hizo en Canarias de un archivo municipal y donde también cada mes se cuelga información con temas muy concretos para dar a conocer la temática del archivo. Así que anímense a hacer uso de este espacio que es muy importante porque al final creo que un municipio como la Rotava debe estar muy orgulloso de tener un espacio como este y donde se asegura que el valor histórico o cultural del municipio está asegurado en buenas manos y en buenas condiciones. Y por supuesto agradecer al personal del archivo la labor tan importante que hacen durante todo el año que a veces es una labor en la sombra porque es mucho trabajo de horas para catalogar, para escanear documentos, digitalizarlo pero que también creo que es justo poner en valor ese trabajo. Bueno, creo que Delia nos ha hecho una una exposición bastante amplia del funcionamiento, yo creo que del magnífico funcionamiento que nuestro archivo municipal ya viene marcando desde hace una década larga. Digo una década larga porque en la última década creo que este archivo ha dado una evolución hacia el siglo XXI, basta entrar. Creo que estamos en un archivo actualizado, un archivo donde es muy cómodo poder venir a consultar y donde por suerte cada vez más se acercan personas a ceder, donar o prestar. Aunque aquí se guarda mucho, yo intuyo que el 80% de la memoria viva de nuestro pueblo está en casas particulares. No está aquí dentro, están casas particulares. No estamos en cualquier pueblo, estamos en un pueblo que respira historia a lo largo de los 300, 400 últimos años. Hay colecciones particulares de libros, de fotos y de documentos importantísimos que siguen estando en manos de casas particulares, lo cual a nosotros no nos parece mal. Pero creo que sería interesante abrir y continuar con esta línea de simbiosis múltiple de que el archivo, como se dijo al principio, guarda la memoria viva de nuestro municipio una vez nuestras vidas acaben. Eso al final es un reto y una responsabilidad que tenemos que tener todos. Yo entiendo que a veces está ese celo de tener en casa lo que es nuestro. Nosotros no queremos tenerlo aquí. Si alguno viene y lo cede, pues por supuesto que estamos encantados. Está en un buen sitio, mimado y cuidado para la posteridad. Ni esta concejal, ni este alcalde, ni los que estamos presentes en esta sala ahora, vamos a estar aquí siempre. Nuestras vidas acabarán. El archivo municipal Orotava va a permanecer para siempre. Hemos crecido mucho, por supuesto que sí. Ya nos acaban de ahora informar que tenemos casi 80.000 fotos. Pero es que deben haber más de 300.000 fotos en casas privadas. Lo cual ahí reflejará seguro momentos históricos, momentos políticos, momentos comerciales, momentos de convulsión, momentos de hechos históricos que sucedieron en el municipio a lo largo de los 200 últimos años, que desgraciadamente el archivo municipal no los tiene. Por lo tanto, yo como alcalde me siento en la responsabilidad de seguir solicitando la colaboración ciudadana para que nos sigan o donando, o que nos cedan, o que nos presten durante un tiempo para que el personal que haya aquí escanea y para la posteridad, en este archivo que además está en un momento de eclosión, de expansión y de crecimiento. Si todo sale bien, en unos cuantos años podemos estar en un archivo muy próximo al lugar en el cual estamos, pero todavía mucho más amplio, mucho más cómodo. Nuestra intención es que a cuatro o cinco años vistos esto se convierta no solamente en el archivo, sino realmente en un aula de investigación histórica, un aula de investigación histórica, como los grandes archivos del mundo tienen, donde la gente no solamente viene a una consulta puntual, sino la gente viene a estudiar en profundidad la documentación que el archivo municipal tiene. Ya como ven, pues tenemos por suerte este lugar en el que estamos, donde cada vez vienen más, sobre todo porque creo que el archivo municipal se ha ido acercando a la ciudadanía. Ya forma parte del tejido social que nuestra villa tiene, y no solamente aquí, porque viene mucha gente de otros muchos lados, a consultar documentos que poquito a poco se han ido teniendo. Una parte está aquí y otra parte la tenemos que tener fuera porque, bueno, no tenemos el suficiente espacio. Está en un lugar muy, muy, muy céntrico, pero tenemos que insistir. Yo cuando entré y vi este álbum, solamente ver ese álbum se nos va nuestra memoria histórica hace 50 años atrás. ¿Ustedes saben cuántos álbumes de estos deben haber en casas particulares? Miles de ellos. Miles de ellos. Que me parece bien que estén ahí, pero es que esos dos miles de álbumes particulares que hay en casa, seguro que más de 200 o 300 tienen fotos inéditas. Del momento que vino el rey Alfonso XIII, del momento que hubo un atentado que los hubieron en nuestra villa a lo largo de los últimos 150 años, del momento de la apertura de comercios centenarios que hay ahora y no existen fotos de cuando se aperturaron, pero estoy seguro que en las casas particulares esas fotos están, existen. El archivo municipal no puede permitirse el lujo para las generaciones futuras de no tener ese documento escrito. Del primer día, la primera hora, el primer instante que la historia marcó el futuro de nuestro pueblo y que muchas de esas fotos están en álbumes como estos. Yo conozco muchas casas que tienen colecciones particulares de más de 9.000 fotografías. Y he visto fotos inéditas, que no ha visto nunca nadie. Por lo tanto, cuando entré y vi esto, dije, pues, interesante. Porque todas estas fotos que vemos aquí, haciendo un repaso rápido, que se ven instantes, se ven barrios, se ven incluso el estilo de vida social y la evolución de lo que ha pasado en nuestro pueblo a lo largo de los 200 últimos años. Somos un pueblo donde, por suerte, han pasado los viajeros y viajantes más importantes del mundo. Somos un pueblo donde han pasado, por suerte también, los científicos más importantes del mundo. Me consta que hay fotografías de Graham Toller que en este archivo municipal no están y deberían estar. Me consta que hay fotografías de Humboldt que en este archivo no están. Hay algunas, pero no están todas. E insisto, la vida acaba. El archivo permanece para toda la vida. Y si queremos que sea la memoria viva de nuestro pueblo, que lo es, debemos descolaborar, desprendernos de parte de nuestra mini historia y colaborar en que la historia globalizada de nuestro municipio se la traspasemos a generaciones futuras. Y que dentro de un siglo, cuando haya otro concejal y otros alcaldes aquí, digan, no hay 79.000 fotos, hay un millón de fotos. Creo que vamos por el excelente camino. Le voy a poner un ejemplo que parece una cosa banal, pero para mí es un tema importante. Hace unos cuantos meses vino un ciudadano a darnos el acta de cierre del casino antiguo que ya es la Biblioteca Pública Municipal. Qué bonito, ¿no? Que un señor se haya desprendido de una serie de carpetas con una santa que no había visto nunca a nadie, que no conocía a nadie, que este archivo no tenía memoria histórica que existía y ya están en donde tienen que estar, en este archivo. Ese es un claro ejemplo de otros muchos más ejemplos que nuestra villa tiene. Porque si fuera que nuestra villa no respira historia, pero es que nuestra villa no es que respira historia, es historia viva de Tenerife y de Canarias de los últimos siglos. Entonces, ese dato que parece, digamos, nimio, pero que no lo es porque a partir de ahora tenemos cuando el casino, histórico casino de nuestra villa cerró, que fue, pues bueno, el apéndice de que la Biblioteca Pública Municipal en 1988 abriera sus puertas. ¿Quién conocía eso? Cuatro. ¿Quién lo conoce ahora? Canarias, que puede venir aquí y lo puede consultar. Que sirva eso como ejemplo de ese ciudadano que voluntariamente me dijo una frase que se me quedó para siempre. Mi vida se me está acabando. El archivo va a permanecer para siempre. Quiero dejarlo parte de la historia de esta villa en donde tiene que estar, en el archivo. Creo que eso es un mensaje que cada vez más tenemos que dar la ciudadanía porque al final el archivo, la documentación, la historia, la memoria viva que se respira en esta casa, el legado histórico y vital que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!